Hola Zagalicos y Zagalicas y bienvenidos al canal del Holandés Errante Hoy es jueves, jueves de juegos gratis, ¿dónde? En el portal de Epic Game ¡Dios mío! ¿Y quién nos regalan hoy? Pues nos regalan eso, no Nos regalan eso, eso, eso Por ahí, por ahí Europa Universalis 4 Un juego de estrategia... Bueno, que la verdad es que vale una pasta y que es bastante completo Pero creo que a mí me cansa un poco Pero bueno, vamos a probarlo, vamos a ver qué tal está Es un juego que vale una pasta, ¿eh? O sea, este juego ya tiene tiempo, pero vale una pasta Así que aprovechamos y lo acaparamos Y ups, para nosotros Y encima está en castellano, que también se agradece eso Pero bueno, vamos a ver qué complementos nos trae Epic Game con este juego O nos da el juego así, cogido con pincitas Vamos a verlo Bueno, pues aquí estamos Europa Universalis 4 Un juego de parados que nos regala el portal Epic Game Mira qué bonito España, ¿eh? ¿Dónde está el Mar Menor, chicos? ¿Dónde está el Mar Menor? Tendrían estar por aquí el Mar Menor Pero no está, no se ve Bueno Vamos a jugar, vamos a jugar tutoriales Vamos a hacer tutoriales porque no... Es que no... No... Tutorial básico Sí Controles básicos y a jugar Debería haberle puesto a esto la música un pelín Un pelín más bajita A ver, vamos a ver ¿Puedo yo aquí algo de opciones? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver El tirador Si le doy aquí Opciones de fuego, sonido Música Ahí está A aplicar Bueno, aquí Presentación Uno de ocho ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? ¡Ah! Mira, esto es España ¡Murcia! ¡Murcia! Mira, qué bonita que es, ¿eh? Esto es Aragón Esto es Castilla Y esto es Granada Estos son de los moros Seguramente ¡Garnatá! ¡Marilla! Almería Granada Málaga Cali Sevilla Huelva Y esto es Portugal Ébora Vieira Ribatejo Veja Algarve ¡Mmm! Mira, esto que es Portugal también Los Marruecos Portugal, tío Ceuta era portugués ¡Eeeeh! Bueno, y aquí ya Se acaba el mundo Como podéis ver No llegaba Eh, bueno Que me estoy liando Y se me está yendo la pinza Presentación Puedes minimizar esta interfaz En cualquier momento Haciendo clic en el siguiente Para continuar Simplemente a dar clic en el maximizar Vale Puedes pausar el juego En cualquier momento Pulsando tecla Para espaciadora Vale Vale Seguro que era donde Me lo voy a aprender a poner Voy a cancelar ¿Qué ha pasado aquí? Pausa Bueno, ya va a qué ¿Por qué no...? Tiempo Cuando pausas Europa Universalis 4 Puedes seguir jugando Emitiendo órdenes Y tomando el control De la situación En tiempos de paz A lo mejor quieres acelerar el tiempo Mientras que en tiempos de guerra Posible que te interese Relentizar o parar el juego Para prestar Toda tu atención Al conflicto Bueno, yo creo que ya sé Por qué no he jugado nunca este juego Porque me resulta muy lento Puedes usar tu puntero de ratón Para mover la cámara Oh... Bueno, eso está sin descubrir ¿No? Entiendo Y esto también Por eso no aparece ahí Aparece esto Vale También puesta la fecha El teclado de ratón Vale Puedes ampliar el zoom Usando a lo de ratón Y esto Asignar atajo de ratón ¿Qué es eso? A ver si yo me voy aquí No hay nada, tío No hay nada A ver Puedes ampliar el zoom Si ven ahí Acerca del zoom Cerca del minimapa En la esquina inferior A ver Ah, bueno, claro Será esto Ah, bueno Será esto Bien Compruevemos si sabes utilizar la cámara Trata de encontrar una determinada provincia Entre la cámara y el zoom Cuando vaya a cerrar Vale Derby Ah, bueno, está por aquí arriba Vale, está Ahora has aprendido Cómo controlar la cámara En el capítulo siguiente Aprenderás cómo controlar ejércitos y flotas Los rebeldes Han tomado la provincia de Pell Debes derrotarlo Seleccionar el ejército Estacionado en la provincia de Londres Bien Ahora tienes el ejército Seleccionar el ejército de la provincia de la provincia donde quieres moverlo Ahí vamos Para conseguir Pell Necesitaría Seleccionar el ejército Y hacer clic derecho Madre mía Me estoy agotando este juego Recuerda reanudar el juego Vale, reanudado Esto va lento A ver Cómo hemos dicho Que se pasaba el tiempo Aquí Ni idea Ni idea Ah, bueno Mejor es aquí Vale, sí Ahora Necesitarás transportar el ejército de la Pell por barco Haz clic en subirse a transporte Vale La flota haciendo clic Ahí estamos Y ahora Hago así Ya está seleccionado ¿Dónde? ¿Cómo, cómo, cómo hago esto? Selecciona La... Es esta, ¿no? Bien Para mover la flota Haz clic en el montón derecho A provincia Marítima del Mar de Irlanda Vale Para desembarcar las tropas Selecciona la flota Ahora que has seleccionado tu ejército Es clic en el montón derecho En la provincia de Pell Y ahí está Vale Pues vamos a darle un poquito de tiempo Y ahora qué Tu ejército está combatiendo Con los rebeldes Cuando la batalla haya terminado Tendrás que seguir a la provincia Ya que ha sido tomada por los rebeldes Accederá a la pantana De pantana De puerta Va a abandonar el juego Vale Ah, o sea Has vencido a los rebeldes En el campo de batalla Pero si aún está bajo su control Tu ejército está haciendo P Y los defensores tardarán un tiempo En reindirse Vale Ese tiempo requerido En facturas situaciones Como el asedio Que se ha reducido En neutralidades Es un juego normal Las cosas parecen Pueden ser más lentas ¡Puah! Pues si son más lentas Vaya tela, tío ¿Y ahora qué? ¿Qué hago yo ahora? Reconquista Pai Pues vamos a acelerar el tiempo ¿No? Vale Se han rendido victorias Vencido a rebeldes Reconquistado Pai Con ello es completado El capítulo del tutorial En el siguiente capítulo Aprenderá acerca de la producción Vale, guay En este título Aprenderá acerca de Reclamamiento de regimientos Construcción de barcos Y construcción de edificios Toda la producción Tiene lugar en una provincia Cada provincia es diferente Y tiene un valor económico Y militar diverso Dependiendo de las cosas Como valor de base impositiva ¡Bua, colega! Los ejércitos están formados Por regimientos Que pueden ser De tres tipos diferentes Infantería, caballería Y el tía Haz clic en reclutar regimiento Reclutar cualquier regimiento Vale Haz clic en construir barco Que eso está En... ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde construyo barco? Vale A ver ¿Cómo, cómo, cómo? Haz clic en anterior En anterior ¿Dónde está el uso de anterior? London Anterior Y ahora Hay que darle Estamos en la lista de provincias Luego selecciona La opción Construir barco Infantería medieval Construir barco Vale Construir enmarcación ¿Dónde para continuar? Una valera Muy bien Abrir la pestaña De edificios Para continuar ¿Y dónde está eso? Aquí Bien Construir cualquier edificio Construir en Londres Para continuar Plus ¿Y qué construyo? Mercado Iglesia Castillero No Y este Lo que tengo Castillo Pues voy a construir Esto Vale De momento Haz clic en siguiente Para continuar Muy bien Interfaz de producción Haz clic en la opción Interfaz de producción ¿Dónde está eso? Aquí Y ahora Inicia la producción En cinco provincias Vale Selecciona cualquier unidad terrestre Por ejemplo Esta Y recluta cinco regimientos Para continuar ¿Cómo recluto yo? Inicia la producción En cinco provincias diferentes Vale Disparo Choque Moral Pues Pues No sé cómo hacerlo A ver Vale ¿Cuántos? Cinco, ¿no? Venga Pues ya está Ya está Muy bien Esto concluye el capítulo 3 Pues lo voy a dejar por aquí Porque la verdad es que Se me hace un poco tedioso El juego este Que nos regala Epic Game Se ve chulo Pero Yo Ahora mismo Este tipo de estrategia Lo tengo muy 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 machacado Y nada más chicos Ya sabéis Epic Game Una semana Este juego Gratis Nos vemos En el siguiente vídeo Bueno gente Bueno gente Pues hasta aquí Este pedazo de juego Gratis Que nos regala Epic Game Por valor de treinta y tantos euros Y que además Si os metéis en complementos Podéis descargar Varias unidades católicas Gratis Además de un villancico Ni flower Pero bueno Es gratis Está en castellano Es un juego de estrategia Muy bueno Lo que pasa es que a mí Después de estar todo el día trabajando Estoy cansado Y la verdad es que No lo puedo disfrutar Lo que me gustaría Porque Me resulta muy complicado A mí ahora mismo Me resulta más fácil Jugar a algo Que ya controlo Y que Que no es tan complejo Como un juego de estrategia De esta envergadura Pero la verdad es que El juego está muy bien Tiene una Una gran Reseña En los portales De videojuegos Y Y nada más Que ya sabéis Que si os gusta el contenido Que te va al canal Lo que tenéis que hacer Es suscribiros De forma gratis Como pinchando en mi careto Que va a aparecer Aquí Y además Si quieres ver un vídeo Súper chulo Que te va a recomendar Youtube De mi canal Aquí lo tienes Ya sabéis Dejadme un comentario Comentadme que os parece Este juego Si lo vais a añadir O no A vuestra biblioteca Y por supuesto Si me dejáis Un like Me animáis A seguir subiendo Contenido A este canal El canal De lo grande cerrante Que soy yo Venga Nos vemos Bye 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 bye